si eres amante de la ruda este vídeo es para ti hoy vamos a aprender cómo germinar la semilla de la ruda cómo hacer que la planta se reproduzca sin necesidad de tener semillas y cómo cuidar la planta para que se reproduzca usos y propiedades vamos a ver este vídeo este vídeo va dedicado para todas esas personas que son amantes de la ruda hoy te voy a enseñar trucos y consejos para que puedas entender cómo funciona como que dice la germinación de la planta dónde conseguir la semilla cómo obtener la planta sin necesidad de semilla y cómo cuidar la planta para que ésta no se te seque porque muchos de los comentarios es que es mi planta de romero se secó mi planta de ruda se secó yo te voy a dar el truquito que yo utilizo para que estas plantas se mantengan verdes y frescas no importa si vives en cualquier parte del mundo francia italia alemania suiza cualquier país puedes obtener tu planta de ruda consiguiendo las semillas a través de internet de esta manera puedes obtener cualquier tipo de planta de tu país que aunque creas que no la puedes obtener si lo puedes hacer a través de internet bien a mí me encanta la planta de ruda porque es una planta muy medicinal aunque hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarla porque la ruda puede ser un poco tóxica si se utiliza de mala manera así que este vídeo va dedicado para esas personas que ya son máster en herbolaria o si usted no es máster en herbolaria voy a decirlo así que no sabe nada sobre plantas no se preocupe que hoy le voy a decir algunos trucos y consejos para el uso de la ruda o el consumo en la cocina lo primero que hago es conseguir estos paquetes que pido por internet mayormente por amazon siempre consigo mis semillas todo tipo de semillas de plantas que yo amo y adoro especialmente como estas a mí me encanta lo que son las plantas medicinales planta de albahaca planta de romero planta de menta todo tipo de planta que yo piense que pueda tener en mi jardín todas estas la voy a tener pero hoy no solamente te voy a enseñar a germinar también te voy a enseñar a hacer un mostrador con una goma vieja que este lo vamos a utilizar para sembrar nuestras plantas de ruda estas son las semillas de la ruda son unas semillas muy pequeñas españolmente caben y como bien dice parecen guisantes pequeñitos diminutos así que yo voy a utilizar una tierra súper negra para germinar estas semillas pero ojo si usted conoce alguna ferretería donde vendan tierra que venga mezclada o sea un compost o sea una tierra con compost o humus que venga mezclada con fertilizante para raíz estaría perfecto cuando usted vaya a plantar una planta busque tierra que tenga un fertilizante para raíz para que éstas se desarrollen súper rápido y crezcan sanas y fuertes que es lo primero que yo hago a mí me encanta y me fascina primeramente empezar germinaciones de semillas pequeñas en vasitos si vasitos así de eso plástico donde usted puede conseguirlo en cualquier supermercado esa es mi manera de empezar una germinación ahora si usted tiene un jardín grande donde tiene una tierra bien preparada pero yo les recomiendo que si usted de verdad quiere tener la planta de una manera individual de una manera segura por ejemplo en mi caso lo más seguro para mí es germinar mis plantas en tarros y en vasos para luego ser plantada en la tierra porque ustedes saben que yo tengo muchos roedores que no dejarían que mis plantas se desarrollen y además para más seguridad y más cuidado porque cuando usted tiene un envase pequeño y usted sabe que ahí usted tiene una semilla usted no olvida que debe de regar ese envase verdad que sí que sin embargo cuando está en el jardín uno lo olvida por completo ok vamos a hablar un poco sobre la planta de la ruda mientras de aquí voy yo haciendo mis preparaciones la planta de la ruda es una planta por ejemplo con hojas ovaladas que tiene un olor demasiado penetrante o sea muy fuerte un olor que usted no se imagina la planta en sí es muy medicinal y se utiliza mayormente para estipular el flujo menstrual o sea cuando usted tiene problemas de periodo irregular que su periodo no le baja o tiene algún quiste o fibroma o algo que le impide que su periodo baje regularmente este ayuda a regular el periodo pero tiene que tener mucho cuidado a la hora de usarse nunca se debe de usar té de ruda o la bebida o la tizana de la ruda si usted piensa que está embarazada porque la ruda puede ser abortiva para yo hacer la germinación de mis plantas por ejemplo que yo hago aparte de que ya mi tierra tiene un poco de compost o humus yo le agrego un poco de fertilizante de raíz para que las semillas como ya tienen varios meses o sea hay envasadas se puedan desarrollar de una manera más eficiente o sea que los nutrientes de este suelo ella lo agarren más rápido porque las semillas se motivan más cuando un suelo está rico en nutrición hay personas a veces que dicen no pero que a mí me gusta hacerlo de forma natural a mí me encanta hacerlo de forma natural utilizar humus o composta de lombrices o sea abono de café cáscara de huevo fertilizante natural hecho a base de cosas orgánicas pero cuando es una planta así como esta como la ruda a mí me encanta darle nutrición para que esta planta crezca mucho y se multiplique rápido porque me gusta también tenerla en el jardín porque empanta los insectos aparte de que hay muchas personas que usan la ruda para muchas cosas ustedes saben que la ruda es más bien conocida como los espantabrujas en el mundo esotérico es muy utilizada para la buena suerte para preparar baños para alejar los malos espíritus cuando el agua de la ruda por ejemplo hay gente que daba su casa con agua de ruda para atraer prosperidad sacar la mala suerte a veces se dice que cuando la planta de la ruda se seca o se quema que usted ve que se le deshidrata de una manera de un día para otro es porque su casa tiene mala vibra y de esta manera es que la ruda saca la mala vibra de la casa como si fuera que se quema viva o sea no es que se enciende sino como que se seca un punto como si usted nunca le hubiese echado agua bien luego que ya planté las semillas como ustedes vieron le agregué un poco de fertilizante de raíz y un fertilizante para el suelo de nutrición porque va a durar aquí varios días para que esta tierra empiece a coger nutrientes la voy a poner en un envase donde este envase se va a mojar como quien dice interdiario como estamos en invierno la voy a mojar solamente tres veces a la semana y el envase en el fondo yo lo voy a dejar humedad porque abajo tiene unos agujeritos que la tierra se va a mantener húmeda para que la semilla ustedes saben empiece su brote si usted me sigue en instagram va a ver el desarrollo de estas plantitas aunque ya de por sí yo tengo ruda grandes ya que ya están grandes ya se germinaron ya crecieron y tengo una llanta o un neumático en el jardín que lo voy a utilizar como jardinera y voy a hacer un hermoso mostrador para que usted vea cómo esto luce en casa o sea que si usted encuentra un neumático por ahí no lo deje tirado anda cójalo llévalo a su casa píntelo y usa su imaginación con estos o estos neumáticos no solamente se pueden hacer jardinera o mostradores para plantas se pueden utilizar para hacer mesas sillas hamaca o sea todo lo que usted quiera para su jardín cosas hermosas se pueden hacer con estos neumáticos simplemente un poco de pintura y un poco de creatividad y usted va a ver todo lo que usted puede hacer mientras voy preparando mi neumático porque lo voy a pintar o sea lo pinté de un día para otro para que se le fuera totalmente el olor de la pintura vamos a hablar sobre los beneficios de la ruda y cómo se utiliza la ruda algunas de las propiedades de la ruda son muchas o sea tienen muchísimas se destaca principalmente en las o sea relacionadas con los problemas digestivos cólicos ansiedad y ustedes saben que también se utiliza para trastorno menstrual o sea cuando usted tiene una irregularidad de que su periodo no le baja esta le puede ayudar bastante pero tiene que saberla utilizar no se toma siempre o sea no se toma siempre yo le voy a enseñar como algunas veces yo tomo el té de ruda y para que lo tomo algunos de los beneficios que tiene la ruda son digestivas antiespasmótica hemagoga sedante y circulatoria cuando nos referimos a que la ruda tiene propiedades digestivas es que gracias a esta esta facilita los procesos digestivos y tipo estipula la función biliar la cual nos ayuda por ejemplo con problemas de estreñimiento desórdenes digestivos se recomienda beber infusiones de manera posterior a las comidas si usted es una persona que padece de estreñimiento no se vive todo el día todo el tiempo una infusión por lo menos una infusión al día ahora espasmótica es excelente para esos problemas de espasmos por ejemplo la ruda tiene propiedades espasmóticas porque ayuda con los cólicos estomacales de la misma forma sirve para tratar la diarrea para estos casos es mejor la es mejor consumirla en infusiones o sea la planta tiene que estar seca si usted va a consumir la ruda hágalo que la planta esté seca usted la pone a secar al sol o usted misma la deshidrata porque la ruda tiene unos aceites muy concentrados que pueden ser tóxicos en grandes cantidades cuando hablamos de propiedades hemagogas nos referimos a que la ruda puede disminuir los malestares ocasionados por la menstruación el consumo de la ruda reduce los dolores de cabeza y la sensación de irritabilidad o sea del periodo y también reduce los síndromes premenstruales también se emplea en caso de menorrhea también se puede utilizar como sedante debido a que ejerce efectos calmantes relajante la ruda se utiliza para disminuir la sensación de dolores o golpes y o heridas o sea si usted tiene una herida puede utilizar la ruda como se usa la hoja de la namu la sinfusión de esta planta reduce la ansiedad y el nerviosismo cuando hablamos de que la ruda tiene efectos o propiedades circulatorias es que ésta tiene efectos positivos para tonificar las arterias y normalizar el flujo sanguíneo yo tomo la ruda por ejemplo cuando me dice mi doctor que tengo algún quiste cuando mi periodo se me retrasa en el sentido de que se me pone irregular reguló el periodo de esta manera utilizando la ruda pero la consumo de forma seca a veces dejo la ruda tres días por ejemplo no que se seca de una forma que se ve seca 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 como si fuera el no sé romero cuando se seca totalmente no a veces te puede dejar una semana y luego utilizarla porque la hoja de la ruda se mantiene verde incluso ahora en el invierno usted puede ver la hoja y se ve como si estuviera verde pero está seca porque ya tiene varios días en proceso de secado la planta en sí se me encanta la hidratación o sea si usted tiene una planta de ruda nútrale el suelo hidrátela no se descuide usa un tonificador atomizador y rociela cuando usted la empieza por ejemplo a criar que ya le salen las hojitas empiece todos los días en el verano a rociarla como si fuera agua de lluvia para que su plantita se multiplique y prospere a mí me gusta también germinar la ruda a través de esquejes usted puede tener una planta de la misma planta simplemente cortándola quitándole las hojas del tronquito y simplemente haciendo como quien dice un acodo aéreo o un esqueje multiplicación a través de esqueje que yo te voy a enseñar cómo lo hago a mí me encanta la ruda como les digo es bueno siempre tener una planta medicinal que de vez en cuando muchas personas desearían tener una planta de esta pero se le hace difícil simplemente usted va a internet y puede conseguir las semillas de la ruda son bien baratas 6 dólares un paquetito tardan entre 5 y 6 días para llegar usted puede empezar su proceso o simplemente también puede conseguir la planta completa sin tener que germinar la semilla pero en este caso a mí me gusta germinar las semillas porque de un paquetito de semillas se pueden sacar hasta 20 plantitas así como ustedes vieron que yo planté esas semillas en diferente en 4 tarritos en esos 4 tarritos puede que crezca por tarritos hasta 5 plantitas luego yo la divido ahora que no le gusta a la planta de ruda que ella odia y detesta por ejemplo ya ya se desarrolló en este vasito verdad que sí que yo hago yo la voy a cortar por la mitad así como ustedes oyen porque esta planta es muy demasiado ñoña a ella no le gusta que la trasplanten que una vez ella se desarrolla en un lugar no le gusta que la muevan ahora que usted hace para hacerle entender a ella de que tiene que adaptarse pues usted le mete terror usted le corta el cojollito a la planta para ser trasplantada si una vez su planta le crece bastante haga esto porque si no se le va a secar créanme que ya me ha pasado usted coge le corta el cojollito la deja así va a su mostrador por ejemplo en este caso yo pinté esta llanta o este neumático así muy bonito de azul para que se destaca mi jardín se vean bellas mis plantitas de ruda y la coloque en un lugar de sombra porque no le gusta mucho el sol me he dado cuenta que se secan cuando están en el sol me encanta estar en la sombra esta planta bueno en mi caso es así yo le agrego un poco de fertilizante de raíz antes de ser trasplantada y la saco con todo y raíz al nuevo lugar donde ella se va a plantar este lugar tiene que ser humedecido así como la planta va bien humedecida nunca pero nunca jamás intenten plantar la planta y sacarle la tierra nada que ver si usted no tiene fertilizante de raíz puede agregar borra de café y cáscara de huevo en este caso yo fui por ahí compré un fertilizante de raíz y se lo agregué al suelo esto simplemente para nutrición y para que la raíz se se corra y se entrelace lo que le agregué al neumático que ustedes vieron que le está agregando hojas secas esto es como nutrición para la tierra o sea las hojas secas sirven como abono y le agrega nutriente a esta tierra porque debajo tiene una malla porque yo no quiero que se me trasplante en el suelo sino que se queden superficialmente porque así si yo la tengo que mover a otro lugar no tengo que arrancarla de raíz aunque la planta de la ruda crece bastante larguita o sea que si se da bastante grande una vez ya la planta por ejemplo a veces echa flores la planta a veces se tiende a secar si usted no corta las flores porque esto le da señal de que ya como quien dice déjame secarme porque ya estoy echando flor y no me hacen caso de las flores usted puede sacar las semillas usted coge las flores la pone a secar y de ahí puede extraer la semilla y puedo tener nuevas plantas de ruda ahora los cojollitos que yo corté esto yo no lo voy a tirar van a ver lo que voy a hacer con ellos si usted lo que tiene es una planta de ruda y no tiene la semilla usted puede multiplicar su planta a través de ella misma o sea así como lo hice cortándole pedacitos a mí me encanta la combinación de ruda y romero junto yo voy a mi jardín corto dos o tres ramitas de ruda y la siembro al lado de la de romero al lado de la ruda para que empiecen así a crecer estas dos maravillosas plantas juntas de gente que dice pero es que dos plantas juntas una les roba la nutrición a la otra no a veces usted puede hacer una mezcla y sembrar algunas plantas medicinales juntas como la ruda de romero la albahaca la menta estas plantas son vecinas son amigas y se llevan súper bien ahora planta que yo no recomiendo que coloquemos juntas son plantas que se enreden demasiado la raíz o sea que se extienda mucho en la planta de frutas vegetales con plantas medicinales no no mezclen vegetales con plantas medicinales para que de esta manera ustedes saben no sean invasoras que le invadan el espacio a la otra planta que yo voy a hacer voy a mojar súper bien esta llanta ya ustedes vieron lo hermoso que esto se queda usted puede decorar su plantita como usted quiera ahora que yo voy a hacer con los esquejes que he cortado miren esto te puede hacer dos cosas usted puede arrancar las ramitas que le sobran al palito de la parte de abajo porque este palito no lo vamos a dañar y las hojitas que estamos utilizando estas hojitas se van a utilizar para hacer infusiones para usted ponerla a secar para hacer el aceite de la ruda el aceite de la ruda se puede hacer a través de un aceite base podemos utilizar aceite de hinojo aceite de más sencillo aceite de oliva aceite de almendras en este caso yo voy a utilizar aceite de almendras usted puede colocar las hojas a secar usted puede secar o deshidratarla en el horno es importante siempre deshidratar las hojas para que ésta no tiren humedad y dañen el aceite verdad que sí y luego puede empezar a hacer su aceite usted le agrega las ramitas o la raíz a un aceite lo pone a baño maría 10 minutos y luego deje ese aceite por lo menos 20 días ahí en un lugar oscuro luego lo puede colar y puede pensar utilizar este aceite para mensajes para golpes para todo lo que usted quiera si usted sabe utilizar la ruda usted no sabe no me tiene que preguntar para qué lo va a utilizar aquí simplemente te damos ideas en mi caso yo utilizo el aceite de la ruda para cuando usted tiene un golpe así que se le ve bien feo que la sangre se le aposó ahí que lo tiene morado el aceite de la ruda es esencial para hacer circular esa sangre que está aposada ya ustedes saben ahora con estos esquejes lo que yo trato de hacer es tener nuevas plantas de ruda sin necesidad de tener semillas simplemente cogiendo la planta cortándole los cojollitos plantándola nuevamente cuando éstas crezcan a la altura de la que estaban ya vuelvo y hago lo mismo y así voy obteniendo plantas de ruda plantas de ruda hasta que hago una colonia completa en mi jardín de plantas de ruda la ruda no solamente sirve para uso medicinal también sirve para protección es una es una planta que sale hasta en la biblia donde se dice que la ruda es una planta medicinal que se utilizaba en esos tiempos de antes para esas mujeres que tenían problemas con descontrol menstrual o sea es que no le bajaba la menstruación la utilizaban mucho en esos casos incluso hasta la daban de ofrendas porque era una planta como un índice mágica en ese entonces hay gente que utiliza el agua de la ruda para espantar los malos espíritus o utiliza la planta para alejar los malos espíritus o para prosperidad usted elige el uso que le quiera dar a su maravillosa planta de ruda para mí todas las plantas son mágicas mientras sean medicinales y tengan usos y propiedades que ayuden al cuerpo humano están perfecta para mí todas ellas ahora lo que usted tiene que hacer es tener mucho cuidado con el consumo de la ruda porque la ruda puede o tiende a tener en altas dosis puede ser tóxica no se recomienda en embarazos porque así como desbarata un quiste así puede interrumpir un embarazo así que mis amores espero que le ha gustado este vídeo de cómo usted puede germinar su hermosa planta de ruda tenerla en su jardín así como yo la tengo en el mío que la reproduzco y la tengo en todas las esquinas porque esta planta me encanta el olor a mí me fascina yo no sé si es que yo tengo el paladar de la nariz no sé me encanta a mí todas las plantas que son así rara que huelen así estrambóticas ese olor tan no sé no sé cómo describirlo pero es un olor raro pero me gusta a mí todos los olores de las plantas no sé cómo que le he cogido ese amor aunque la planta huele a rayo porque la ruda realmente huele rara tiene un olor a como cuando se le acumula el agua si la posa es un olor a putrefacción pero cuando está así es que esa agua se utiliza para limpiar las esquinas de la casa para limpiar y así espantar los malos espíritus así que si usted cree que usted tiene enemigos o tiene alguien que le está haciendo algo malo la ve su casa la ve la puerta de su casa eche el agua de ruda y esos malos espíritus a mala vibra se va de su casa siempre mantenga su planta de ruda hidratada acuérdese que la planta comen igual que los adultos o los niños o las personas hidrátela échele borra de café cascara de huevo si antes un día tomar el té o el café o lo que sea cuando usted termine de tomar su café agrégale café a ellas también porque el café es súper bueno para las plantas le digo que yo tenía cinco plantas de papaya que no estaban ni siquiera para dar papaya ya están todas paridas o sea yo veo yo veo batido de papaya todos los días porque mi planta es una papaya por día se me madura una por día o sea ya ustedes saben bueno si ustedes tienen alguna pregunta yo hay como quiera en la barra de descripción le voy a dejar más información que ustedes deberían de saber sobre esta maravillosa planta mística rara mágica que se usa para muchas cosas en el mundo esotérico natural medicina tradicional tienen muchísimos pero sépala usar no usa una planta simplemente porque alguien le dice si utilice las en usted saber qué beneficios le va a dar a usted simplemente utilicela si usted la necesita si usted lo que tiene es un problema menstrual que su problema es que no le baja la menstruación o está irregular o usted tiene un quiste o un fibroma o algo en su útero utilicela con precaución ustedes me entienden precaución porque recuerde que la ruda o sea la ruda esta plantita verdecita y hermosa ayuda a estipular el flujo menstrual cuando yo le digo que ayuda es porque ayuda a que si usted por ejemplo no le baja el periodo le baje si usted tiene un problema circulatorio le va a hacer circular la sangre pero así de rápido simplemente traten de utilizar los remedios caseros buscando información adicional sobre cómo usted lo podría consumir si usted tiene alguna enfermedad no todas las plantas que yo presento en mi canal le hacen bien a todo el mundo le caen de la misma manera se aprenda usted a utilizar esta planta a mí me gusta la infusión de la ruda o sea de vez en cuando porque también ayuda con la anemia o sea si usted padece de anemia la ruda también ayuda con esto pero hay que saber tomarla una tacita por ejemplo así como si fuera un dolor de cabeza que usted tiene un día usted coge tres o cuatro hojitas que estén secas la agrega en una jarra de una taza de agua caliente le agrega un poquito de miel y se toma esta infusión así de lo más normal o sea una vez en un día si usted lo quiere hacer cinco veces al mes pero una vez al día y en pequeñas cantidades yo consumo el té de la ruda de vez en cuando porque a veces bueno no a veces antes yo tenía un descontrol hormonal a veces los descontroles hormonales se dan por el estrés de vida que uno lleva trabajo casa la todo uno se le se le se le tira encima al punto de que el periodo se vuelve irregular no te baja y si te baja a veces como que te sientes que estás sucia hay gente que dice mira prepárate un tesecito de ruda para que te limpies y de vez en cuando aunque sea una vez cada tres meses yo me tomo un tesecito de ruda porque a veces uno se siente inflamado a veces uno se siente como que la sangre le sale tan oscura al final del periodo que sale oscura sucia a mí a veces me ha salido así yo lo digo porque realmente es así a veces son por los cambios hormonales que uno tiene y a veces de vez en cuando es bueno limpiarse utilizar las plantas naturales hacer extractos de jugos verdes de frutas vegetales cambiar la dieta y a veces su ayuda de vez en cuando cuando usted vea que su periodo le llega así que su toalla sanitaria al final está oscura o la sangre está negra usted se puede incluso aplicar un poco de aceite de ruda ahí en el vientre en la parte de abajo una toallita y esto le va a ayudar también a desinflamar y expulsar cualquier cosa que usted tenga ahí simplemente usa la cosa con fe con la seguridad y siempre utilice la planta de las ruedas secas recuerda utilizar las secas muy recomendable ahora yo hablo demasiado y siempre extiendo los vídeos yo sé que a mucha gente le encanta la información pero es que me encanta hablar sobre las cosas importantes y me encanta que ustedes me escuchen y que aprendan miren yo lo que cojo son como cinco o seis ramitas chiquititas no mucha porque no se puede utilizar mucha cantidad por ejemplo en este caso usted puede usar 10 hojitas agregarle una taza de agua caliente un poquito de miel taparlo por lo menos 10 minutos hasta que se enfría un poquito y tomar este té calientito tres días antes de que le llegue su periodo para que éste le llegue de una manera como quien dice es como una limpieza no sé si ustedes me entienden es como que este periodo te va a llegar pero te va a llegar y te va a limpiar o sea es como una limpieza esto lo utilizamos como limpieza pero recuerde no utilizar si usted está embarazada simplemente utilice la ruda de una manera que usted sepa utilizarla si usted no sabe de herbolaria no use algo que usted sabe que le va a hacer daño el aceite de la ruda es bueno para golpes esos golpes morados o sea que usted ve que la sangre no le circula de ese un masaje con este maravilloso aceite el aceite se prepara a se prepara agregando las ramas incluso la raíz en un aceite base como aceite de almendra aceite de sésamo aceite de oliva se entra todo en esta botella se pone a baño maría luego se deja reposar por 20 días o más tiempo el tiempo que usted quiera y luego usted puede empezar a utilizarlo o sea usted sólo aplica solamente cuando usted sienta que tiene un golpe que la sangre no le está circulando en esas varices que están ahí que se ven negras que se ven así como raras y feas apliques el aceite de la ruda y siempre hable con su cuerpo siempre háblase con usted mismo para que su cuerpo también procese todo lo que usted se aplica y todo lo que usted se toma esto es buenísimo aunque huele a rayo porque le voy a decir la verdad el aceite de la ruda huele horrible pero a mí me encanta este olor me fascina el olor de la ruda así que mis amores espero que esta información le haya ayudado le ha gustado de cómo tener su plantita de ruda en casa y besos y abrazos para todos espero que te ha gustado este vídeo si tienes alguna pregunta solamente déjala en la barra de comentarios que osita de gong responde si tiene alguna otra planta que le gustaría así como tratar de tenerla en su casa simplemente déjenme un comentario y yo haré un vídeo para ti no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.